Estamos lanzando un rompecabezas de 200 piezas que viene en esta caja. Es así. Estuvimos ya hace cuatro meses esperando el Día del Niño porque teníamos la idea de lanzar un rompecabezas grande. La mayoría de nuestros rompecabezas, el más grande, tiene 90 piezas. Y la gente cada vez te exige, para chicos más grandes, más piezas. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer para el Día del Niño un rompecabezas, pero teníamos que pensar de qué. Entonces pensamos, y si hacemos una fauna con 20 animales nuestros dibujados nuevos, con dibujos nuevos en 3D. Y bueno, nos pusimos en marcha a trabajar, hicimos y bueno, salió justo antes del Día del Niño el rompecabezas con esta presentación que viene en una cajita muy práctica, donde adentro están los rompecabezas. Tiene una presentación con un acalco. Y ahí están todas las piezas. Destacamos que las piezas de los rompecabezas son de madera. La mayoría de los rompecabezas que se venden son de cartón. Entonces por ahí la duración del material es mucho menos. Acá está todo cortado con láser y hecho de madera. Así que estamos muy contentos de que podamos llegar con este nuevo juego para el Día del Niño. Bien, un producto sumamente innovador y de producción absolutamente misionera. Totalmente. Todo esto se diseña acá en Posadas, se imprime acá en Posadas, se fabrica acá en Posadas, se empaqueta y se distribuye a toda la provincia desde Posadas. Y nosotros queremos destacar también que somos generadores de contenidos y de trabajo porque trabajamos con imprentas, con diseñadores, con dibujantes, con librerías, con mucha gente. Atrás de esto hay mucha gente que también trabaja para esto. Bien, así que invitamos a todas las familias a acceder a este producto. ¿Cómo se pueden contactar? Bueno, con nosotros se contactan por Facebook, Bichitos de Misiones, estamos en Facebook, en Instagram. O si no, si usted tiene una librería que es amiga, seguro, en alguna localidad de la provincia, lo puede pedir a que la librería se contacte con nosotros y lo tenga, o hay muchas librerías que ya lo tienen. Si no, se contactan con nosotros a través de WhatsApp al 3764-417622. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!